Lamentablemente vamos acercando el final del evento esta noche. Vamos a tener que invitar al danzonero otra vez, se supone. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores de nuevo, también a los músicos invitados al grupo por su esfuerzo, a los coordinadores como Ernesto Mercado, Montero y Alejandro Márquez, que hicieron mucho trabajo con los trámites entre los dos países, y sobre todo al grupo y a los bailarines por hacer el viaje. Muchas gracias. Vamos terminando el programa con el danzón quizás más famoso dentro de México, Nereidas, por Amador Pérez Dímez. ¡Gracias! ¡Gracias! Nereidas, por Amador Pérez Dímez. 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 Nereidas, por Amador Pérez Dímez.